Hola, soy Carlos Andrés Avera Ramírez, soy del grado 82, estudio en la Escuela Normal Superior Santiago de Punja. Hicimos un procedimiento llamado Golberg, que consiste en, el principal que hace la función aquí es la canica, pero nosotros hicimos un embudo con la cabeza de una botella, un tubo de 10 centímetros, de tal forma que la canica al meterse acá baja por unos tubos reciclables, que son como un tobogán, baja acá, baja acá, de tal forma que llegamos a este embudo acá, de tal forma, baja por la rampa, baja por otro embudo, golpea las fichas, de tal forma que al darle al carrito, que tiene como la miel encendida, la ficha corre el carro, tontea el globo, de tal forma que hace que explote. Introducimos la canica en el embudo, de tal forma que baja con el tobogán, baja en el otro embudo, golpea las naipes.